¡Ey, ey, ey! ¡Espera! ¿Cómo no corregir a tu perro? Tienes que ver esto. Tenemos familias que son expertas en decirle ¡No, Firulay! ¡No, Firulay! ¡No, no haga esto! ¡No haga aquello! ¡No haga esto otro! Pues hoy vamos a aprender cómo es que tenemos que manejar las órdenes con nuestros perros y cómo mejorar con ellos la comunicación. Primero, no regañes a tu perro por el nombre. Cómo no corregir a tu perro es no le digas el nombre. El nombre es algo positivo. El nombre es para llamarlo porque está pasando algo bueno. Muchas personas corrigen el perro diciéndole el nombre ¡No lo hagas! Oh no. I think somebody lied to you. ¡And it was me! ¡I am the somebody! ¡I was lying all along! Ha 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 ha!